Y yo sigo aquí buscando una razón para sobrevivir Y todos me dicen adiós y yo sigo para aquí Para poder respirar, transpirar, resucitar a nuestro solo Dios Porque yo soy solo un ser humano Y yo sigo aquí Y todos tenemos algo que ocultar Para poder valorar, escuchar o inventar Porque así son dos, no solo los seres humanos Y yo sigo aquí Dijo que sería perfecta Yo solo quería que así tú me quisieras No estoy presentando a ti, no estoy No estoy presentando a ti, no estoy presentando a ti